Hola, hola. Ah, bueno. Cuando me encontraron una señora, no la conozco, la señora por acá por el centro, me dice, no me abandones, Daniel. Yo le miro así y se ve que era por lo que estaba comentando a la mañana. Me cruzó y me dice, se da vuelta y me dice, no me vas a abandonar ahora. Era porque estoy denunciando hoy mi retiro, estos días. Bueno, Odio Márquez, ¿te quedaste sorprendido? Sí, me quedé sorprendido. Bueno, todas las noticias no son buenas, son malas, buenas, porque el humo no es bueno. No, no, no. El humo no es bueno. Y menos son los vendedores de humo. ¿Te dijo vendedor de humo? ¿Te diste cuenta que te dijo vendedor de humo? Me dijo vendedor de humo. Y menos y me mostró así. Bueno, ¿se emitió una alerta por este tema, Márquez? Sí, lo que se emitió en realidad, tal cual también lo recibimos nosotros, el servicio meteorológico, es una advertencia por la gran cantidad de humo que hay en la atmósfera, producto de los incendios que está habiendo en Brasil y Bolivia. Este humo se está desplazando hacia el sur, desde el sábado a las noches tan corrientes, el humo, y esto trae una serie de riesgos, no complicaciones de riesgos, como de la disminución de la visibilidad en ruta, por eso pedimos que la gente conduzca con mucho cuidado y si es posible a bajas velocidades, porque ha disminuido en alguna zona más, en otra menos, depende de lo que desciende, la cantidad de humo que desciende a superficie. Y bueno, y se espera que esto se siga trasladando. Si bien el pronóstico para esta mañana es de que estuviera sobre la provincia corriente, para el mediodía estaría llegando ya al norte, inclusive, de la provincia de Buenos Aires y ya abarcaría prácticamente todo el norte argentino. ¿Y tiene marca en esa proyección de la densidad de los lugares? No, 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 no tenemos solamente la advertencia de que va a haber humo en la atmósfera. Veremos a ver si con el correr de las horas y el aumento de la temperatura se disipa o los vientos de atmósfera, del viento en la atmósfera, cómo se desplace esta masa. La gente se preguntaba, comentábamos con los chicos que dicen, va a llover, porque mirá al pronóstico y la agendas de Yus y ese. Claro, no, no. El sol no va a aparecer. Podríamos decir que tenemos un día de sol radiante, pero el humo impide que lo veamos. Ayer inclusive se veía como un disco de fuego color naranja. El sol a la vista, sí, realmente una foto espectacular, pero nos mostraba la densidad del humo que podíamos mirar al sol sin que nos encandile. Chicos, Cristina. Bueno, ¿qué tal, Márquez y Gustavo? Márquez, estábamos viendo mapas satelitales, bueno, estos mapas satelitales que se toman sobre la cantidad de fuego que hay en Bolivia, Brasil y Paraguay. Pero estaría bueno después, si está ahora cuando termine la nota también con Brites, es recorrer, ustedes tienen el comando, el COE, allí muy cerca de su despacho, donde también pueden tomar imágenes satelitales de lo que está ocurriendo en la provincia de Corrientes, que de acuerdo a lo que nosotros pudimos ver, bueno, acá no hay, gracias a Dios, situaciones similares a las que se están viendo en estos tres países. No, 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 ni por cerca. Si miramos el mapa satelital y vemos lo que es Bolivia, parece como una gran mancha roja en el mapa, producto de los incendios que están teniendo, y nosotros, gracias a Dios, el último incendio registrado lo tuvimos anoche en la localidad de Garruchos, y en lo que va del día todavía estamos tranquilos, esperemos que esto continúe así, ¿no? Sin embargo, los bomberos voluntarios estaban publicando y estaban contando que todo el fin de semana estuvieron trabajando en apagar incendios urbanos, digamos, de pastizales, de pequeños basurales, esto quiere decir que, a ver, la conciencia que deberíamos haber tomado de no prender fuego en ningún lugar no está tan presente. No, bueno, los que tuvimos a lo largo de la semana y días anteriores, la mayoría fueron quemas controladas, o sea que hubo cierta conciencia, tuvimos también incendios que no tienen nada que ver con autorizaciones ni nada por el estilo, pero sí hay un incremento en solicitar las autorizaciones y tomar las medidas de seguridad antes de realizar un incendio. Ahora, el comportamiento en la ciudad es diferente, es diferente inclusive si mapeamos los incendios en la ciudad, sobre todo los pequeños basurales urbanos, que son acumulación de basura en en una esquina, como por ejemplo ocurrió en la avenida Alberdi, vemos que el problema es coincidente con otras conductas también. Bien. Bueno, Márquez, ¿cuándo va a volver a llover? Y bueno, hay una posibilidad, pero que es muy pequeña, para el día jueves a la tarde, que es solo de un 40%. Nos decía recién desde el INTA que octubre suele ser un mes de lluvias, sin embargo se esperan que sean menos las lluvias este año, aunque no significa que va a haber una sequía total, no sé qué proyecciones tienen ustedes. Y bueno, el último pronóstico nosotros recibimos del CIFEN, que es la Oficina Nación Unida, que estudia el fenómeno y la corriente del niño, nos dice que para el trimestre, septiembre, octubre, noviembre, las lluvias van a ser por debajo de lo normal, y que puede haber temperaturas por sobre lo normal. Bien. Márquez, muchas gracias, muy amable. No, al contrario. Hasta luego. Bueno, ahí está, ¿no? Y actualizando también cuáles son los focos activos, dijo el último en Garruchos ayer y se contuvo. Se contuvo. Así que ahora no habría reportes de incendios en... Yo te digo, ahí la oficina del Comando Operativo de Emergencia de la provincia de Corrientes realmente están muy bien equipados. Realmente están trabajando... No he tenido el gusto de ir al COE. ¿Dónde queda? Ahí, ahí, en el Ministerio de Seguridad. La parte de atrás. Ahí el Frente de la Casa del 25 de Mayo. Exacto, sí. Claro, vos te vas, la oficina del Ministro de Seguridad, entras y está la mano izquierda, bueno, seguí derecho, está el primer patio que tiene un aljibre en el medio. Un aljibre, claro. Seguís, llegan al segundo patio, digamos, la mano derecha está el Comando... Y está muy bien equipado, la verdad que está... y todo fue, digamos, implementado a partir de, bueno... De la triste realidad que se vio en la provincia. Y ahí que tienen un monitoreo permanente. Sí, sí, sí. Y vos sabés que tuve la suerte de poder charlar con la gente que están allí laburando. Tienen tres sectores bien definidos. El primero es el que toma todas las imágenes satelitales y demás, que es el que están constantemente... Dice que ellos tienen... Están trabajando... En Norteamérica, Estados Unidos trabaja con un sistema y Europa con otro sistema diferente. Y ellos tienen los dos. El problema que estaban teniendo es que todos se pagan dólares y desde Argentina no se puede pagar esto en dólares. En realidad tienen que hacer un trámite bastante complicado para poder abonar. Pero tienen los dos sistemas. Con los cuales tienen el rastreo satelital de toda la superficie corriente al instante con dos sistemas que son de lo mejor que hay en el mundo. Primero en la primera isla. La segunda isla es donde empiezan a monitorear. Bueno, mirá, le saltó que hay un fueguito en tal lado. Es el que tiene contacto con los bomberos en la zona, con esto, con la policía. Y son los que empiezan a mandar a los diferentes equipos para verificar la gravedad del incendio. Porque la imagen satelital, eso que estamos viendo ahí, lo que determina es que hay mayor temperatura en ese lugar. Pero pueden ser múltiples factores. Y además, muchas veces, que es lo que nos contaba o que aprendimos en el marco de la emergencia, es cuando vos tenías como que el fuego estaba controlado y pasaba por debajo de los islotes o de la isla, perdón, de la laguna seca, ¿no? Que tenía. Y entonces ahí aparecía el fuego o la temperatura. Claro, claro. Por ejemplo, vos ves un puntito rojo y decís, bueno, hay fuego. Te vas y no hay fuego, pero lo que vos ves, claro, está caliente el terreno. Bueno, esa segunda isla se encarga de eso. Y la tercera es la que se encarga directamente de todo lo operativo. O sea, va pasando por diferentes etapas. El tercero que coordina las acciones, las actividades en cada uno de los lugares, cuando la segunda isla te da el, digamos, mirá, algo está pasando acá, fijémonos cómo trabajamos. Pero están muy bien preparados, están muy bien equipados. Esto no significa que, listo, hagamos fuego, total, no pasa nada. No, hay que tener precaución. O sea, todo esto simplemente va a partir de, bueno, la lamentable experiencia que tuvo corriente con los incendios forestales hace unos años y que hoy están preparados de otra manera. Y la verdad me sorprendió muchísimo la preparación que ha tenido el comando respecto a cómo enfrentar situaciones de estas características. Igual, cuando te viene fuego, digamos, nada alcanza, pero por lo menos estamos ante eventos similares preparados de otras maneras. Tere, bueno, hay otro cumpleaños más. ¿En serio? Sí, vamos, está cumpliendo años Gustavo, o cumplió años, cumplió 50 pirulines.